¿Alguna vez te imaginaste un comercial de TV protagonizado por Cristiano Ronaldo y Neymar, pero que no sea de fútbol? Con esa pregunta comienza el último corto publicitario de la empresa MEO de Portugal, donde las dos estrellas de fútbol mundial, el brasileño y el portugués, se enfrentan en un ring para promocionar en servicio de fibra ultra HD. Lo vemos a continuación. Era mucho giro, si no medio de eso tuviese una musiquinha brasileira, y un Neymar a dar aquella ginga, a enseñar el Juan Alba a dar unos pasillos de samba. Y si fuera como un atraso, en vez de un Neymar serían tres Neymars. ¿Se qué? Imagina todo lo que vas a ver. Adira o M4 con dos cartones de telemóvel y reciba una televisión LED HD de 32 polegadas. MEO, humaniza-te. ¿Y qué te pareció el comercial? ¿Serían necesarios tres Neymar para enfrentar a Cristiano? ¿En qué otro deporte podrían competir a todo o nada? Comentalo aquí abajo. Y si te gustó este compilado, suscríbete a nuestro canal.